La gestión de entidades deportivas es un aspecto crítico en el éxito de cualquier equipo o club deportivo. Desde la planificación y la organización hasta la gestión de finanzas y recursos humanos, la gestión adecuada de una entidad deportiva es esencial para el éxito a largo plazo. A continuación, se describen algunas de las funciones clave de la gestión de entidades deportivas. 1. Planificación estratégica. La planificación estratégica es el proceso de establecer objetivos y metas a largo plazo para una entidad deportiva, y desarrollar un plan detallado para lograrlos. Este proceso incluye la identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, así como la evaluación de recursos y capacidades. 2. Finanzas. La gestión financiera es un aspecto crucial de la gestión de entidades deportivas. Esto incluye la gestión de presupuestos, la generación de ingresos, la optimización de gastos y la gestión de riesgos financieros. 3. Recursos humanos. La gestión de recursos humanos incluye la contratación, la formación y el desarrollo de personal, así como la gestión de salarios, bendecimientos y programas de incentivos. 4. Marketing y comunicación. La gestión de marketing y comunicación es esencial para la promoción de una entidad deportiva y la construcción de su marca. Esto incluye la publicidad, la relación con los medios de comunicación, las redes sociales y la participación en eventos deportivos. 5. Operaciones. La gestión de operaciones incluye la planificación y la organización de eventos deportivos, la gestión de instalaciones deportivas y la gestión de logística y transporte. 6. Desarrollo de talento. La gestión de talento incluye la identificación y el desarrollo de jóvenes talentos, así como la formación y la preparación de los jugadores para alcanzar su máximo potencial. En resumen, la gestión efectiva de una entidad deportiva es clave para el éxito a largo plazo. Desde la planificación estratégica hasta la gestión de operaciones, la gestión adecuada de los recursos, y la formación de un equipo sólido son esenciales para garantizar el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de cualquier entidad deportiva.